A bien contra del Shokas, resulta ser que el día de hoy nuevamente es tendencia el nombre de Shokas Esto pues bueno, aunque no ha sido atacado directamente, pues si ha sido una situación que indirectamente lo involucra Porque resulta ser que Pablo Montos respondió a la campaña del Ministerio de Igualdad Esto después precisamente de que sacaran el clip, el famoso video en donde mismamente sacan a varias personas O bueno, hace referencia a varias personas como Shokas, a este Pablo Entonces este último del hormiguero respondió mencionando que bueno, que el Ministerio se está gastando mucho dinero en este tipo de cosas Que por su parte directamente mintieron, ya que lo que dijo no era exactamente como lo habían mostrado en el clip A lo que bueno, varias personas empezaron a hacer mención de eso diciendo Al final Pablo Montos y Shokas han hecho que la campaña del Ministerio de Igualdad sea un éxito Se expone actitudes machistas, se dan por aludidos y en lugar de disculparse por hacer exactamente lo que denuncia La campaña de decir ¿Quién? Yo, yo no he sido ¿Entonces quién? Me encanta que gente como Pablo Montos y Shokas se han ofendido por la campaña en su contra de la violencia machista cuando nadie les ha nombrado Si os sentís reflejado y os molesta tanto, igual es porque es Si en un anuncio en el que salen nombres, se denuncia la violencia machista y empiezan a salir hombres sintiéndose ofendidos Tal vez solo, tal vez, el anuncio refleja la realidad Llámese Pablo Montos, el hormiguero, el Shokas o el colegio mayor Elías Nos da la sensación de que el hecho de que Pablo Montos y Shokas se hayan visto tan atacados como para defenderse dentro de sus gremios Y usando sus plataformas que son 90% de palmeros, valida todavía más el anuncio Y Abby, el día de hoy, pone también este tweet citando de Pablo Montos que dice Pues algo interesante fue al final de cuentas que el mismo Shokas, de igual forma, dijo que él apoyaba el feminismo Que él iba a seguir con su discurso, ya que su discurso mencionó que no era malo Cosa que haber, si, su discurso de Shokas, si que fue terrible Lo que dijo en ese clip y que le hicieron presente referencia en el video del Ministerio de Igualdad Si, si fue terrible lo que dijo Shokas Pero bueno, como tal, Abby no mencionó directamente al mismo Shokas Pero sabemos que precisamente va estos comentarios también para el mismo Shokas Así que bueno, es lo que me costó respecto a este tema Streamer gana un millón de dólares Resulta ser que un streamer, el cual se hace llamar Trainwreck Apostó mismamente porque Argentina iba a quedar 2-1 E iba a perder contra Arabia Saudita Gracias a esto, provocó mismamente que sus ganancias fueran de un millón de dólares Más de un millón de dólares en apuestas Concretamente 1,300 mil dólares en pura apuesta Cosa bastante, bastante increíble De verdad, o sea, algo que sin duda cualquiera de nosotros Estoy seguro que desearíamos tener una apuesta así de grande Es que o sea, se la jugó Porque acertó en la cantidad de goles que iba a haber en el partido Y también de quién iba a ser el ganador Obviamente la inversión que hizo fue de 25 mil dólares Pero a ver, llevarte 25 mil dólares Gastar, mejor dicho, 25 mil dólares Y ganarte más de un millón O sea, yo lo veo súper rentable Obviamente ganó un millón y medio Pero más impuestos Y el porcentaje que se tiene que quedar al final de cuentas El casino pues le quedó 1,3 Pero aún así es impresionante Maldita sea Así que es lo que hay en cuestión respecto a este tema Fargan se despide de Facebook Gaming Resulta ser que el día de ayer el mismo Fargan dio su último directo en Facebook Esto porque terminó mismamente su contrato Es algo que ya les he ido mencionando en las últimas semanas De cómo este mismo pues aún no estaba con la plena conciencia de que es lo que iba a pasar Pero ya la realidad es que todos sí sabíamos que iba a ocurrir Ya que Facebook está rompiendo contratos con todos sus creadores Esto porque nos está saliendo rentable su plataforma de Facebook Gaming Pero bueno, el punto es que Fargan se despidió en el nuevo año En el próximo 2023 Este mismo lo que hará es transmitir aparentemente en YouTube O quién sabe en qué otra plataforma Pero por el momento este fue su último directo del año Y también de Facebook Pues nada chicos Hasta aquí el último directito del año Pero no de la vida Del año para él Para él, para mí no Para mí no Bueno, el último directo del año para mí Para mí Nos volvemos a ver en enero ¿Vale? Sí Y nada chicos Muchísimas gracias por haber estado aquí todo este tiempo Espero que hayáis disfrutado mucho Que os hayáis reído mucho Y nos vemos en otra plataforma Es que tampoco me No me quiero despedir Porque no me despido O sea Nos vemos de pronto Fargan Me vas a hacer llorar Tanta ternura Es que no me voy O sea Que voy a estar un de fuera Y vuelvo Chicos Muchísimas gracias Espero que hayáis disfrutado mucho Y que sigáis disfrutando Porque voy a seguir O sea Que sigáis disfrutando Porque voy a seguir No me voy Te queremos Fargan Que vaya bueno Nos extrañes mucho Pásalo bien En tu otra vida Chica se hace viral Por decir que se va a tatuar El corazón que le dedique el Rubius Por esto está a ser Que hace un par de días Una chica Mismamente en Twitter Publicó este mensaje Que dice Me ayudáis a que Rubius lo vea Y dice Rubius Me quiero tatuar El corazón escrito por ti Y Rubius le pone Luego te busco Grita mucho Esto mismamente En el partido De Francia contra España De DJ Mario Algo que sí Terminó ocurriendo Efectivamente Esta chica se terminó Encontrando al Rubius Rubius se acercó Le dedicó un corazón Pero sin embargo No le gustó Al final de cuentas Cómo quedaron estos corazones Al mismo Rubius Por lo que posteriormente A la salida del partido Rubius le volvió a escribir Otro corazón O le volvió Sí A escribir un corazón En donde a este Sí le gustó un poquito más Para que se tatuase Esta chica Algo que posteriormente El mismo Rubius habló De esta chica En su directo Pues sí No la chica del tatuaje Estaba en otro lado La chica del tatuaje Estaba en Como No estaba como En la grada De los españoles Estaba Entre franceses Le tuve que repetir El corazón Y quería que le tatuara 50 veces Porque era horrible Como me quedaba Estábamos intentando animar Y no paraban De aguchear Y decir cosas Ya Pero bueno Hay que sepáis que Os apreciamos mucho A los que vinisteis Sois el meme de Alexby Pero Pero se aprecia Se aprecia Obviamente Cualquier apoyo Ahí está guay ¿Sabéis? Esto provocó Que se hiciera viral Tiene más de 20 millones de reproducciones Su video inicial En donde está en el estadio Esta chica Y aparece el Rubius Se hizo súper viral Se hizo tendencia Porque bueno Algo así Pues hay que decirlo No es tan común Que se lleguen a tatuar El corazón Que le describa Su streamer favorito Pero bueno Es lo que en cuestión Respecto a este tema Dallas atacado Por vender un servicio Resulta ser Que el mismo Dallas Review Comenzó a ser atacado Por poner Esta serie de tweets Que dice Tras deshacerme De sanguijuelas Que roban mi tiempo He podido apreciar Que me sobra Un par de horitas al día Pensé que tal vez Podría ofrecer Un servicio De guía Consultoría No sé Si orientarlo Más a fans O profesionales Una hora De videollamada Uno a uno ¿Qué precio pondríais? Y le empezaron a poner Unos 800 euros Dado que Eres alguien Con experiencia Que cualquiera Fuera Podría verificar Al menos En las cosas públicas Así que Creo que De 800 para arriba Es un precio justo A mi parecer Los abogados Cobran casi eso Por moverse De un sitio a otro Estoy seguro De que podría Aportar algo Muy positivo Realmente Otros artistas Por un Meet and Read Que solo una foto Ya cargan dinerales Tengo que darle Algunas vueltas Dependerá De la demanda Que haya Básicamente Más o menos 25 euros Aunque podría ir Variando los precios Por hora O no sé Jaja Si claro Y también Te saco A los Per Podrías Ofrecerlo Como beneficio A los Suscriptores De Patreon Ni de Broma Funciona Fatal Mucho Fraude Y además Sería cosa De una Vez No un Pago Recurrente Algo que Aquí Varias Personas Empezó De Y De Tengo A Tal De 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 Otro Mongolo Imagínate Pagar Por hablar Con él Una Hora Lástima Vergüenza Pena Qué suerte Que esta Escoria Terminó Así Ya me Jodería Tener un Problema Y pagar A este Para que Me dé Su Opinión De Mierda Así Que Bueno Comentarios Bastante haters Que le dejaron a Dallas Por poner un simple tweet De un proyecto Que al final de cuentas Pues él Ni siquiera aún ha dicho Que sea oficial Simplemente que le gustaría hacerlo Pero bueno Al final de cuentas Pues son las críticas Que suelen haber Hacia Dallas Review De común Como ya todos sabemos Pero bueno ¿Ustedes qué piensan de esto? Concretamente ¿Qué piensan de que Dallas Llega a dar consejos Respecto a ciertos problemas Asesoramiento Ya saben que lo pueden En los comentarios También que piensen En todos los temas Igual lo pueden ir mencionando Sin más que así Yo estoy viendo Hasta la próxima Adiós